¡Somos provincianos! A compartir esta historia de amor, hecho en una canción, ¡así te canta Edwin, Edwin, Edwinito Palomino! Es que en la tienda cantionera, cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Es que en la tienda cantionera, cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Con danjo y jicapú, a mí, cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Con danjo y jicapú, a mí, trago chayquita, ¡tú, maná y va! Cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Es que en la tienda cantionera, cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Es que en la tienda cantionera, trago chayquita, ¡guay! Con danjo y jicapú, a mí, cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Con danjo y jicapú, a mí, trago chayquita, ¡tú, maná y va! Cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Hay vecina cantinera, y mamanta grima cuanqui Con danja, jorje, chayquita, ¡guay! Con danja, jorje, chayquita, ¡guay! Con danja, jorje, chayquita, ¡guay! Cerveza hay que estar en ti, ¡guay! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Chiri ya pipas, baila ya pipas Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Chiri ya pipas, baila ya pipas Si tú me quisieras, como yo te quiero Y nos vamos bailando Por esa tierra linda de Vilcazuamán Cangallo Huancazancos Fajardo Sucre Lucana Con el artista más completo Que canta todos los estilos Nuestras vivencias de nuestros pueblos Con cada instrumento andino Él es Edwin Sinto Palomino Llevando sentimiento Con el requinto de Vidal Guamán y Gutiérrez A todo el Perú Grabando En estudio de grabaciones Rolando Pariona Calidad Sensual Talidad Calidad CC por Antarctica Films Argentina